Doñito, Marbelito y Rony en San Andrés Estoy pensando en tenerte, volverte a amar Te llevo en mi mente y no puedo más Percibo tu aroma en el viento Siguiendo un camino sin terminar Y es más grande el amor cuando quiero olvidarte Y es más intenso el fuego y no quiero quemarme Te he intentado odiar más que una vez, no puedo engañarme Te amo más, te adoro más Y necesito tenerte en mis brazos Y necesito tenerte a mi lado Y necesito tener tu cariño Y necesito que tú estés conmigo Si hasta en mis sueños he escrito tu nombre Y en mi silencio tu voz no responde Cada minuto me mata el astillo Y es tan amargo pues no estás conmigo Ernesto Mazausa y Juan Carlos Rueda en Barranquilla Eduardo Juje, el Rizzi Eduardo Juje, el Rizzi Quisiera ser tu sombra, tu aliento, tu intimidad El agua que calma tu sed de amar La brisa que juega en tu pelo Fragancia en tu piel después de tanto amar Quisiera ser el eco en tu oído, llegar a ti Retener el tiempo para sentir Y aunque no te tenga en mis brazos Donde quiera vayas pienses en mí En cada amanecer tu recuerdo perdura En cada anochecer más allá de la luna Ven que estoy aquí extrañándote, no quiero perderte Te amo más, te adoro más Necesito tenerte en mis brazos Y necesito tenerte a mi lado Y necesito tener tu cariño Y necesito que tú estés conmigo Si hasta en mis sueños he escrito tu nombre Y en mi silencio tu voz no responde Cada minuto me mata el astillo Es tan amargo pues no estás conmigo María José, Juan Sebastián Garia y Esteban Andrés Aragón La nueva generación Música Gracias por ver el video